¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos al mejor juego de Final Fantasy Freddy's que he jugado hasta el momento y que tenga que ver con la pizzería de Final Fantasy Freddy's 1. Estamos aquí de vuelta chicos porque hay un super vídeo y la verdad es que os ha gustado muchísimo y como siempre, muchas, muchas gracias por dejar tanto apoyo en los vídeos, de verdad, sois increíbles. Como bien llevo diciendo durante todo este mes, me habéis dado pues muchísima motivación para seguir subiendo vídeos. La verdad es que hay un montón de contenido de Final Fantasy Freddy's que os quiero traer. Además se vienen novedades durante todo este año y tengo pues eso, muchas ganas de seguir grabando y atrayendo contenido. Bueno, la cuestión chicos, aprovecho también para deciros que si podéis dejar un buen like en este vídeo me hallaréis muchísimo porque creo que este va a ser el final de este juego, creo. La verdad es que no sé si tiene una noche número 2, pero bueno, la verdad es que allí subimos la noche número 1 y vamos a intentar de superar esta noche en este vídeo. Así que como os digo chicos, vamos a sentarnos bien, pillad palomitas o que tengáis por ahí o no pilléis nada, las 20K te tumba todo a doblar la cama y vamos a ver que tal le va el Titoverse en esta noche de Final Fantasy Freddy's. Como os digo, este juego me ha realmente impresionado muchísimo tanto en calidad gráfica como en todo, iluminación. Os digo que es demasiado épico como se ve absolutamente todo y ojalá que sacasen más juegos de este estilo. Además tengo que decir en apoyo a este juego que no es el típico juego en el cual los animatónicos son como medio bobos, sino que realmente actúan como actuarían en Final Fantasy Freddy's 1. Realmente se mueven, vienen hacia aquí, se asoma Bonnie, le intentas flashear, tiene los típicos sonidos. Mira, mira, mira. También Foxy es bastante agresivo. Suele aparecer como dos o tres veces por noche. Además te obligan bastante a tener que estar todo el rato controlando. Bueno, ahí viene Bonnie. ¿Veis? Viene hasta aquí. ¿O es Freddy? No sé. Creo que es Bonnie, ¿no? Sí es Bonnie. Le cerramos ahora la puerta. Y aparte que viene ensangrentado, ha perdido, ¿eh? Ahí se acaba de chocar. Le damos... Supongo que al escuchar eso, él se irá. ¿Veis? Vuelve. Aunque creo que el que está saliendo también es Foxy, ¿eh? Cuando escuchamos eso... Bueno, ahora Foxy no veo nada. O viene por ahí chica, no lo sé. Está la cosa medio complicada, pero bueno. La cuestión. Estamos por ahí bien. Y como os digo, mi misión en este vídeo es pasarme este juego. La verdad es que venía desde ayer todo el día pensando y diciendo... Pero vamos a ver, me tengo que ver pasar este juego. Además creo que acabé fallando en el final. Ya lo tenía todo controlado. Hasta que justo... Bueno, cuidado porque ahora no me fío nada. Cuidado que no me venga Foxy. Ahora me viene la vez de este men. Ahora vemos esto, se va. Hay que tener, como os digo, mucho cuidado con Foxy. Y aunque no lo parezca, es complicado, ¿eh? Es complicado porque el simple hecho de que solo a una de la mañana, aún me queda mucha noche y ya hemos consumido el 23% de la batería. El 24. Ahí viene Foxy. Déjalo que salga. Viene por ahí corriendo, ¿lo veis? Supuestamente acaba de chocar. Perfecto. Venga, hombre, que avance en la noche. No puede ser que sean aún la una de la mañana y yo no tenga nada más que casi consumido el 30% de la batería. O sea, no. Vale, dos de la mañana. Pues debería de aguantar con esta batería básicamente hasta las tres de la mañana sin bajar. No, que va, es imposible. Vale, me va a matar, me va a matar. Si no se va, me va a matar. Vale, ahora se va. Perfecto. Vale, viene el otro. Ok, hay que jugar. Vamos, yo diría que perfecto. Cuando escuchemos que se va es cuando tenemos que volver a abrir. Vale, se va. Abrimos. Perfecto. Se escucha como incluso que golpean la puerta. Es realmente muy bueno. Muy bueno. Creo que viene Foxy, ¿eh? Acaba de chocar. Perfecto. Vamos, va. Tenía que darme ya las tres de la mañana, chicos. No me va a dar tiempo, ¿eh? 61% ahora mismo. 60. Ya debería haber avanzado la hora en el caso de que yo quisiera recuperar mi batería. Pero va a estar al límite, ¿eh? Mira, se acaba de meter ahí dentro. Vale, perfecto. Tres de la mañana, ahora sí. Estoy muy al límite, ¿eh? Dos, uno. Dos. Deberían de marcharse. Se marcha uno, se marcha el otro. Perfecto. Lo que pasa es que, bueno, me acaba de consumir de nuevo bastante batería, la verdad. O sea, tío, eso es horrible. No sé yo si lo voy a conseguir, ¿eh? Por ahora tampoco vemos que se mueva mucho Freddy ni nada de eso. No estoy mirando tampoco mucho las cámaras por el simple hecho de que creo que consumen también batería. Bueno, tres de la mañana, 50% de batería. Estamos exactamente a la mitad. Yo siempre cuento los fragmentos por 20. Ahí viene de nuevo Foxy. Aguanta, a ver. Viene Choca. Bien los dos de nuevo. Vamos. Vamos. Se va. Hay que cerrar ya. Llámano a mi casa. Lo que me faltaba. Sí, pero no puedo atenderte. Tengo una misión que hacer. No puedo atender, amigos. Vamos, se va. ¡Uh! Chicos, esto es complicado, ¿no? Como cuando te llaman a tu casa y dices, mira, amigo, tengo una misión ahora mismo que es atender Ferenice a Freddy's, ¿vale? Bueno, creo que ahora mismo sí que estamos bien. 4 de la mañana, 40% de batería. O sea, si en el último rango de 20 consigo mantenerme con vida, estaríamos hablando de que tengo casi un 25-30% para mantenernos en la hora número 5, que es la crítica. Donde yo creo que ya todo el sacseo va a venir hacia nosotros. Vuelve a meterse ahí. Viene Foxy. Vale, aquí vamos a hacer dos por uno, ¿eh? Hacemos dos por uno. Abrimos. Luz. Perfecto. Por favor, que no consuma mucho. Que no consuma mucho, por favor. Vete. Abrimos ya. ¿Se puede ir? ¿Ok? Nos mantenemos con calma. Dime que son las 5 de la mañana ya. Dime que son las 5 de la mañana ya. Lo hemos visto. ¿Ok? Ahora se va. Vale, perfecto. Dame las 5 ya. Dame las 5 ya. Vale, perfecto. A las 5. No. No puede ser. No puede ser que el juego no tenga final. No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Es exactamente lo mismo que me pasó ayer. Oh, Dios mío. Esto es lo mismo que me pasó ayer. Exactamente lo mismo. O sea. Hay un momento en el que cambia todo. Todo se pone como extraño y te viene Golden Freddy. Que como bien os digo, Golden Freddy es un animatrónico que te aparece sí o sí si tú sales de aquí. O sea, no puedes hacer nada. Igual medio bugueándolo, pero no tendría sentido. Vale. Vale, ahí viene Golden Freddy. ¿Veis? No hay manera de quitarse de encima. Cuando tú sales de aquí, él viene a por ti. Se me ocurre otra cosa, ¿vale? Chicos, no se me ha terminado la batería en ningún momento. Por lo que ahora voy a forzar a que se me termine la batería del tirón para ver qué ocurre con los animatrónicos. A ver si realmente ellos tienen ganas de venir a por mí. O no. Acabo de tirar esta al suelo. Por favor, cógela. No, pero no la tiré otra vez, hombre. Vale, la tengo. Voy a cerrar. Voy a gastar toda la batería. Y a ver qué ocurre. Porque, claro, he visto que iban a pasar a las 5 de la mañana. Justo tenía el 30% para pasarme la noche. Y me sentió como medio troleado, ¿eh? O sea, que este sería el final. Este ha sido el final. O sea, completo la noche en el mejor Fanny Chafredis que he jugado hasta el momento. Y me encuentro con esto. Pero bueno, no pasa nada. Voy a intentar forzar esto. Vamos a ver qué ocurre cuando consumimos el 100% de la batería. Vamos a ver si suonaría como siempre. Como ese sonido de tin, 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 y directamente ¡pam! Nos vienen todos los animatónicos a nosotros. ¡Qué no, hombre, que no! ¡Qué guapos se ven, eh! Vale, chicos, nos queda muy poco. Vamos a gastarlo todo, 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 todo. O sea, todo como si hubiese mañana. Perfect. Vamos. Perfestus. Perfestus. Vale, veamos. Sorpréndeme, juego. Sorpréndeme. Sí. Sí suena. ¿Qué me estás contando? No puedo salir de aquí, tío. Me tienen encerrado. ¡Dios! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Es de same, bro! ¡Dios! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, esa era la única manera en la que podía aparecer Freddy, que como ya estáis viendo, está parado durante toda la noche. Pero eso sí, cuando se acaban las pilas, viene Freddy a por nosotros. Pero bueno, sin más, chicos, yo diría que ya hemos completado otro Fantasy Freddy's. La verdad es que ha sido un poquito cortito, pero tiene que ver como una expansión de un Fantasy Freddy's remake. Si veo, chicos, que apoyáis muchísimo este vídeo, os prometo que para mañana probamos ese remake para ver qué tan bueno es, porque este fue como una extensión a ese juego. La verdad, desde aquí os mando un besazo enorme, un abrazo, que muchas gracias por el apoyo, chicos, que os quiero un montón y que me despido desde la cabina del tipo de Fantasy Freddy's. Chicos, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo siempre, que nos vemos un abrazo muy, pero aquí muy grande y hasta la siguiente, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!